Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cordial saludo. Avanza a esta hora la cumbre de gobernadores aquí en la ciudad de Armenia que ha sido convocada por la Federación Nacional de Departamentos y en la que los jefes regionales le están pidiendo al Gobierno Nacional ajustes a la reforma tributaria, que se estudien fórmulas para que los departamentos tengan más recursos y así poder cumplir con las múltiples responsabilidades que les han entregado. Estamos trabajando hace mucho rato de que nos puedan dar más rentas al departamento y por supuesto esta es la oportunidad que en la reforma tributaria sean tributos específicos para los departamentos mejorar nuestras rentas y así de esa manera poder hacer inversión social. La cumbre del día de hoy tiene que generar resultados porque la labor de gobernar sin recursos realmente es difícil. Y es que mientras en Bogotá el vicepresidente de la República ayer llamó a una movilización por una propuesta de la reforma tributaria aquí los gobernadores del país le van a entregar una propuesta al ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas Santa María que tiene que ver con el Sistema General de Participación y el Sistema General de Regalías. Una en el propósito de que en el trámite de la reforma tributaria estructural efectivamente se le abra un espacio al fortalecimiento de los tributos territoriales. Y en segundo término en el Sistema General de Participaciones evitar que en el año 2017 se pueda dar un detrimento de los recursos que se le transfieren a los departamentos para salud, educación, agua y saneamiento básico. Bueno y con el fin de que se fortalezcan los tributos territoriales han resaltado los gobernadores que después de 20 años y después de 12 reformas tributarias pues se abre este espacio de diálogo de la reforma tributaria por supuesto donde deben estar los departamentos porque le deben entregar más recursos a las gobernaciones del país. Desde Armenia en esta cumbre de gobernadores les informó Jair Díaz. ¡Gracias!